Hoy estamos debatiendo en la mesa sobre la cancelación. ¿Te da miedo en algún momento decir algo que pueda ser cancelado, levantado de forma mal? Trato de decir lo que pienso y ser como consistente el pensamiento de mi accionar. O sea, coherente digamos, ¿no? Pero bueno, nadie está exento de decir algo que caiga mal. Hay cosas que la sociedad juzga más fuertemente que otras. La gente decide a quién cancela y a quién no. La cancelación nunca arranca en la televisión. La cancelación arranca en las redes sociales. Siempre. Entonces después, si los grandes medios deciden sumarse a esa cancelación, como pasó en el caso de Telefe con Jay, digamos. Quien cancela a Jay es Telefe. Y una persona que ha sido cancelada también después puede revertir esa situación sin ningún problema. Cuando uno emite cheques con la lengua, los tiene que pagar con el culo. Hay gente que sufre mucho con una descalificación. Y no saben que por ahí están lastimando a un ser humano en su alma, en su espíritu. Eso es lo que hay que resguardarlo, ¿no es cierto? Porque cualquiera de forma anónima a través de... Ya sabemos, como le digo yo, por computadora se forman hasta 100, 200. ¿Cuántos grupos debe haber ahora que lo hacen directamente así y te descalifican? Yo creo que algún tipo de regulación en ese tipo tendría que haber. Yo estoy muy en contra de la cultura de la cancelación. Cerrar un conflicto en dos patadas, sin bucear un poco más. Hay un montón de cosas que hay que poner sobre la mesa antes de cancelar. Y después creo que además todos los seres humanos tenemos derecho a ser perdonados, en todo caso. Y también creo que hay delitos que son aberrantes. Y que, por ejemplo, no deberían prescribir y quedan impunes. Respecto a lo de Jay Mamón en concreto, creo que hay bastantes pruebas que señalan, por lo menos, una conducta reprochable. Ahora yo pregunto, ¿cómo nos podemos elegir en juez y en Dios para crucificar a determinada gente? ¿Por qué se nos ocurrió? ¿Por qué nos cayó mal? Y ahí voy a volver a entrar en todos los que han crucificado de nuestro ambiente por hacer un humor de una forma o de otra forma. Me parece terrible. Mezclar todo. Bueno, de todas maneras, yo coincido con vos en eso. Es cierto que la memoria de Olmedo no ha sido cancelada. Esto también hay que decirlo. Pero bueno, bueno, porque hay gente que le cae mejor uno que el otro. ¿Y quién tiene la razón? Pero hay delitos, Luisa. Yo estoy hablando de los que se cancelan, que ya están muertos, porque ayer debatimos en la mesa y ustedes se paraban con Nati. Y bueno, ya murió, entonces no. Entonces hay un montón que se murieron y hay que perdonar. A Franciela no está cancelando. Sí, pero acá lo que dice Luisa no hay delito. Pero no se cuestionó a él, a Guillermo. Se cuestionó la ficción en cada caso. Bueno, Olmedo también estaba en la misma. Una obra, no a la persona. Sí, también de Olmedo quizás la cosificación de la mujer, el machismo y todo, como mostrar a la mujer. Hay un cambio cultural, un poco siguiendo esta línea, es muy distinto si hablamos de una cuestión de cambio de cultura y que vamos modificando, vamos avanzando y hay cosas que se vuelven reprochables desde el punto de vista moral porque entendemos que cosificar a una mujer es algo que evidentemente termina violentando y yendo en contra de la normativa que tenemos vigente. Ahora, lo distinto es cuando hay un suceso que se da en redes sociales, que se da de manera sistemática que después puede ser levantado o no por los medios de comunicación y un poco como venías diciendo, te termina generando un efecto de te quedás sin trabajo o en definitiva... Un daño moral y a lo mejor... Sí, pero ¿qué pasa cuando el tiempo demuestra que es inocente? Bueno... Digo, el caso de Martín Sirio lo tomamos como ejemplo, no para ir al caso personal. Lo saco de corazón, lo quiero mostrar como ejemplo de una persona que se quedó sin trabajo, que fue cancelado, que se quedó sin tener para comer y después la justicia dice que es inocente. ¿Cómo se vuelve si la mancha no sabe? No volvés, no guste o no nos guste. Para la justicia el señor Juan D'Artes es inocente. Para la justicia el señor Mamón prescribió la causa, no es inocente, prescribió, pasó el tiempo. Bueno, es inocente porque lo ha juzgado. Pero no es una especie de linchamiento. Claro. Uh, linchamiento. Bueno, pero entonces cuando se termina, nosotros también debemos ser más conscientes como sociedad y que se pueda debatir, pero también generamos en el otro un efecto. Un impacto psicológico tremendo, traumático. ¿Y qué puede pasar con aquella persona cancelada? Muy grave, hasta depresiones muy serias. Y no somos responsables, digo, somos, me estoy incluyendo como si fuera que Marcela, no lo soy, pero imaginemos que somos todos los que somos. Además, algo importante es cómo se interpreta y quién lo interpreta además, ¿no? Porque Freud hablaba de la psicología de las masas, yo pensaba en esto, ¿no? En cómo uno dice que esto está mal y aparece toda la masa, toda la colectividad de ese sector, donde esa persona está involucrado y dice, está mal y empiezan a lincharlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a esto, no? ¿Quién juzga? La ley. ¿Y se juzga bien? ¿La ley juzga bien? Sí, pero la ley ya juzgó. Y el linchamiento sigue. No, la ley juzgó, yo le quiero preguntar a... Son dos cosas distintas. Sí, pero le hice una pregunta a Sandra y todavía por lo menos no entendí. A ver. ¿Cuáles pueden ser los efectos a largo plazo de aquellas personas injustamente canceladas? Muy graves, depresiones muy serias, síntomas de angustia, síntomas de ansiedad, un estrés tremendo. Hay personas que no pueden volver a trabajar, que pierden absolutamente problemas en el sueño. Todas las situaciones que declaran un estrés postraumático muy severo. Y Nito Artaza creo que en el informe planteaba la idea de una regulación. Me parece genial, una regulación. Porque no rosa la censura, digo, no hay nada que nos venga bien, ya lo sé, pero por eso está bueno y celebro que se pueda... No, pero una forma de manejarlo para no lastimar al ser humano, porque estamos tratando... Hay personas que declaran que después durante años siguen soñando toda esta situación y que no volvieron a poder tener tranquilidad, calma en su vida. Gracias. Gracias.